¡Ese es el piso! ¡Se va a secar un poquito! ¡Todo el día de hoy! ¡Gracias! ¿Cómo estará tu papá hoy? ¡Otro rayo! ¿Cómo estará tu papá? Ahora que otra vez está lloviendo fuerte. ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Pobre casa de arriba hoy! ¡La chabuca ya está otra vez nadando el agua! O sea, al techo pelle arriba, nadie barre, dice que ya se chorreaba ya. ¿De quién parante? ¿De dónde vivimos nosotros? ¡Ahora! Sí, no es que no está nadie, no barre nadie. El agua ya caía allá abajo. ¡No! La chabuca es la de la casa que vivíamos. ¡Ah, ya! ¡También! Sí, la otra vez que estaba ahí, me quedé suerte, ¿verdad? Llovió un poquito nomás y ya se había entrado todo el agua. ¡Ya parís, ya parís, ya parís, ya parís. ¡Mira! ¡Mira! Sí, 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 estoy tomando video. ¡Abre tu ventana! Un poquito nomás. Ya pasamos, ya pasamos. Allá en Estados Unidos va a ser igual. ¡Ah! ¡Mira! Te van a hacer saltar. Mira cómo está acá. ¡Mira, mira, mira! Mira cómo está acá. ¡Mira, mira, mira! Es menos mal que no hay un partido. Sí, yo quiero ir con ellos. Es que ya nos queda, ya son huecos por acá o por allá. ¡Ahí, tico, pera! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Vas allá, mira! ¿Ves? Es que... Es que los carros se resbalan en la pista, es que no se miren. Aparte que se resbalan, viene el hueco y te lleva, pues. Sí, pues. Y los huecos vienen de improviso. ¡Ahora está fuerte, oye! Igual, ¿eh? O sea, sigue igual, mira. Un poquito no me ha bajado y ya va a haber aumentado el hueco. Un poquito no me ha bajado. Tampoco ni hubiera podido terminar de iniciar esa lluvia. No. Y también hubiera empezado el patio, pero mañana todo va a ser al día todo. No, 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 no. Ese es el gas, el más peor de hoy. Se llenó ya, ahora sí se resbaló. ¿Estás rápida, no creo? Sí. Sí, mira, que es toda la lluvia. Vamos de frente ahí, pues, entonces. Ahí te llevamos un rito. Tengo que ir, pues. Y acá nomás. Y acá nomás de frente, pues. Sí, ya voy a ir después. Mira cómo levanta el agua los carros al fondo, mira. A la hora que pasa, mira, ¿eh? Como es Friday. Sí, o sea, como no. Como es Friday. Mira la guapa. ¿Está viniendo ahí a eso? Ana. No sé. Ana, ponle la cámara ahí al frente. Ahí no me ponen. Ay, ya lo voy a ir. Estoy grabando el video. Aparece que. Al frente, no me ha tomado ahí. No, ponla ahí nomás. Que se siente ahí al frente. Sentada, chiquitita. Ahí. No, ponla ahí nomás. Esta es la otra. Ay! 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 Ay ay ay! 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 La gente está que se le piden que a la... Ay! Ay! La gente está... ...que se le piden ca... ...mira la oportunidad de... ...de lo que hay que trablar. A ver... ...todo, ¿todo esto? ...a mira mi... ...a guida ca... ...lena va a ser... ...ahí... ...aí... ...a guida ca... ...a guida ca... ...gira, mira por qué hay que... ...is tiros... ...todo... ¡Gracias! 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 ¿Dile? Tío Edgar ¿Ahí estábamos que llamar a la mamá? Dile al banco que conecte su antena de la... de la computadora ¡Gracias! ¡No vamos a ir a la gente! ¡No vamos a ir a la gente! ¡Ya la hiciste! ¿Dónde nos caminas? ¡Ahí está, Fia! ¡Vamos a la media No hay siquiera broda ¿ limitado a...? ¡Ya está! ¡A ... lo puedes tener en cuenta ¡No vamos a ir a la que nos ayudan! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Habla usted con el grupo de abuelo que está lleno, por favor! ¡Ábreme la encina! ¡Gracias! 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 ¿De qué tiene mi ojo aquí? ¿Se me mueren el llanto? ¡No! ¡No! ¡Aquí era un hueco! ¡Aquí sale la tapa! ¡Aquí sale un hueco! ¡Pum, pa! ¡Aquí sale un hueco! ¡Por si va un pa! ¡No me aguanto! ¡Bien! ¡Gracias! No, 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 no. 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 No, no, no.